Muy bien, Sani, vamos a empezar a trabajar, entonces, y vamos a preparar, como les había contado, este bife de chorizo, espectacular, muy fácil, porque siempre tenemos miedo a este tipo de cortes de carne, porque como no son muy usuales, y no los conocemos, hoy día, por ejemplo, ya se consiguen en los supermercados. ¿Vos sabés que años anteriores costaba mucho conseguir un bife de chorizo? Porque los productores de carne, y vos sabés también muy bien eso, como que no iban apostando tanto a estos cortes, porque éramos un poco reáceos. ¿Plancha caliente o una sartén? Yo simplemente para poder liberar después las hornallas voy a trabajar con una plancha. Un hilo de aceite, que puede ser de oliva o puede ser sin problema también de girasol, y voy a colocarle un poco de aceite y ¿qué cosa? Mira, mantequilla. Cuando es un corte premium como este, no se le disfraza con tantos sabores. ¿Cómo vamos a sortear? No, ¿cómo vamos a sortear? Mira lo que hacemos, voy colocando entonces, te dije, aceite, un toque de manteca, eso nada más que porque a mí me gusta el sabor que le deja la mantequilla a la carne, y vamos a ir sellando de un lado. Sellamos bien de un lado más o menos tres minutos, vamos a dar vuelta, vamos a sellar unos tres minutos más, y la cocción se termina en el horno a 200 grados aproximadamente por cinco a seis minutos, y ya tendría que estar saliendo eso. No hay que cocinarlo por demás, si lo cocinas por demás es donde va a quedar duro. ¿Y por qué ese detalle de combinar con el horno? ¿Por qué? Porque lo que yo quiero hacer es darle color acá y la intensidad del calor darle en el horno, ¿sí? Así que solamente por eso, pero igual voy a hacerle a la parrilla, por ejemplo. Vamos a hacer una reducción de vino tinto, así que agregamos vino tinto, en este caso Malbec, te cuento San Miguel Malbec, ahí, se empieza a derramar, empieza a hervir. Te cuento que es una cepa, realmente es una cepa de origen europeo, francesa, pero se da muy bien en toda la zona de Mendoza. Entonces, lo que hacemos es reducirla con qué? Voy a colocarle azúcar y mirá lo que tengo acá, chimichurri de primicia. Agregamos entonces dos cucharadas de chimichurri, entonces agregamos ahí a esto y lo vamos a dejar reducir con un toque de azúcar. ¿Cuánto de azúcar? Más o menos cuatro cucharadas de azúcar ahí adentro y vamos a armar una salsa básicamente con esto. Nada más que eso, ya nos necesita mucho sabor la carne y vamos a ir trabajando con eso. Vino, chimichurri y azúcar. Vino, chimichurri y azúcar. Muy bien, vamos a hacer un merengue fácil porque vamos a armar esta torta mil hojas. Mirá lo que vamos a hacer, vas a comprar, porque vos no tenés tiempo para hacer la masa. Entonces, si por ahí se va a hacer una masa de hojaldre, podés hacer, si no, vas a comprar y vas a agarrar esto, que es como un puerco a spin, que sirve para hacer agujeritos. Una masa de hojaldre y lo que vas a hacer acá, ir pasándole esto por encima. Ah, qué práctico, yo con un tenedor así, una, una. Bandeja limpia y seca y lo que vamos a hacer es colocar el disco de masa ahí adentro y vamos a precalentar el horno. A 180 grados, bien caliente, Sani, pero bien caliente. ¿Querés pinchar un poco ahí? Dale. Pincharle alrededor de los dos. Vienen a dar vuelta, o sea, sacan, dan vuelta y vuelven a cocinar. Acá vamos a empezar a armar esta torta. Van a ser seis discos, yo voy a armar, es de mil hojas, pero pueden armar de seis también. Sí. Si haces de mil no va a entrar. De mil no te va a entrar. Claro, no te va a entrar jamás, ni en la boca. Y lo que vamos a hacer es ir armando, aclaro que voy a armar en esto para después mudar. Acá, dulce de leche, ahí. Esto es a rabiar. Me atajan las fuentes, Sani. Pensé que yo iba a poder hacer esto porque no sabía hacer las mil hojas. No, Sani. Pero si se puede hacer de la masa de tarta. ¿Viste lo que es? Fácil. Ahí voy a armar una capa y después, como esto es reiterativo, es lo mismo. Cargamos una buena cantidad, en los extremos nomás se hace así medio adornadito. Sí. ¿La masa es tradicional o la hojaldrada? Podés usar la tradicional o la hojaldrada. Sin problema, Denise me estaba reclamando que a ella le gusta la más finita, entonces pueden comprar los discos que son tipo criollos. Y si te gusta la hojaldrada, obviamente vas a comprar... ¿Esta cuál es? Esta hoja, semi hojaldrada. Semi hojaldrada. Bueno, y en el centro, ahí no importa, mira, ahí nomás le haces. Entonces le mentí un poco a la gente. Pero tampoco vaya a ser medio roña con el dulce de leche. Tiene que llevar una buena cantidad. No, es importante que tenga mucho dulce de leche. Claro. ¿Y por qué entonces está cañada con el dulce de leche? ¿Cómo estás hecha las cosas con dulce de leche? Nunca compres algo que esa gente quiera vender. Y porque no me llaman, no me llaman para que yo les asesore. Un merengue para decorar esto. Yo voy a seguir armando las capas y te voy a contar cómo hacemos un merengue. Ok, tengo seis claras de huevo y tengo una taza y media de azúcar común, azúcar cristal. Lo único que tengo que hacer es... Me van a bajar la caña porque dije azúcar cristal. ¿Por qué? ¿Cómo se dice? Muy bien, seis claras de huevo acá adentro y una taza y media de azúcar. No, es una marca, es la forma de azúcar. No, 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 es una forma de así. Mezclamos eso ahí fácil con el batidor que Sani me compró. Caliente baño María. Mira Sani, esto, minutos nomás. Mezclamos, ¿sabes por qué? Para disolver el azúcar. Vas a ir tocando así con los dedos y cuando vos sientas que los granos de azúcar ya se disolvieron, quiere decir que ya está listo. Ahí vamos a quitar y vamos a llevar a una batidora normal, la batidora que cada uno tenga en su casa. Puede ser la chiquita, la grande, le llaman a don Miguel y compran una. Y lo que hace es batir hasta que quede bien espumoso. Chorrito de jugo de limón y el merengue ya va a estar listo. Mira qué fácil. Fácil. ¿Señor? ¿Por qué en baño María? ¿Por qué? Porque el calor no tiene que ser más de 80 grados, pionero, porque si le llevamos más de 80 grados la clara va a endurecer y va a cuajar, entonces no se va a hinchar el merengue. Tenta. Ahí. Ahí. Toque de sal fina por encima y ya está. Nada más que eso. Pueden usar una sal condimentada de primicia, una sal parriquera también sin problema. Sal gruesa puede ser también sin ningún problema. Así que mira, tengo cebolla rehogando, vamos a hacer el pastel de novio. Es muy fácil esto. Pastel de novio. Tengo cebolla rehogando con un poco de aceite. Le voy a agregar media cucharada de mantequilla y le voy a colocar acá, mira que tengo. Estos son damascos secos que están picaditos acá e hidratados. Se compran así. Lo que tienen que hacer es dejarlos en agua 10 o 15 minutos y cortar así chiquitos. Ahí con la cebolla y tengo una pechuga de pollo que fue levemente hervida, levemente cocida antes y desmenuzada. Sí. Acá adentro va todo el pollo. Y lo que vamos a hacer también acá es agregar, ¿qué cosa? Aceitunas. Bastante fáciles esta receta. Hay aceitunas que van enteras. Y lo que vamos a hacer por último es colocar sal fina, toque de pimienta, pero como esto es argentino le voy a colocar un poco de salsa de ajo y chimichurri. Bueno. Porque va a quedar muy bueno salsa de ajo de primicia. Y también voy a cortar un poquito acá el calor del bife de chorizo. El huevo duro que estará por ahí. Ramona está con vos gruesa hoy. Sí, Ramona está con vos gruesa. Y vamos a decorar la miloja, ¿te parece? Sí, lo que no sé es cómo alguien va a poder comer algo tan alto así. No, pues no te vayas a preocupar. ¿Te acordás del merengue que hicimos? Mira, ahí arriba vamos haciéndole unos copos bien grandes ahí. Mirá, le toca un soplete. Esto ya es opcional. A mí me gusta darle un toque así medio quemadito. Mira qué lindo queda. Ahí, mira. Entonces apenas le vamos a dar un poco de color a este merengue. ¡Epa! ¡Epa! Bien ahí. No sé si me voy a animar después. ¿Qué? ¡Chari! ¿Cómo regulás la flama de allá? No, y acá vos vas. Esto es gas bután, así que no hay problema. Se puede comer. Sin inconveniente. Ahí cortamos un poquito el calor y tengo unos confites. Obviamente celestes, blancos y azules. Y vamos a colocar ahí para terminar cerrando un poquito esta fiesta argentina. ¿Cómo así el pastel del novio? ¿Vas a comprar un poco de masa o vas a hacer masa sana? Generalmente ellos usan masa medio dulce. Forran unos moldecitos chiquitos. Y después lo que tengo acá son... Bueno, tenemos ya el relleno de pollo. Mira. Mezclamos bien esto. Le falta un poquitito más de cocción. Y pueden ponerle acá, por ejemplo, pimienta, pimentón dulce. Lo que quieran. El condimento que quieran. Incluso hay versiones de esta misma receta que lleva uvas pasas. Bueno. Es muy fácil. Esto vamos a poner un trocito de huevo duro a cada cavidad de molde. Que te pasó Ramón. Que me pasó Ramón. Gracias Ramón. Ahí, mira. Huevo duro. Pero estaba Ramona. No, y Ramona no estaba. Ahí ya volvió Ramona. Ahí ya volvió Ramona. Me quedo tranquilo porque el Ramón es medio... El relleno de pollo. Esto se va al horno. Y lo importante de esto. Cuando sale del horno le colocan encima un toquecito de merengue. Y ya está listo. Fácil. El novio salió. Ahí está listo. Salen así tipo unas tortitas. Y se le pone un toque de merengue nomás encima. Y acá tenemos... Sí, merengue. Ahí está. Puré de papas con bife de chorizo. Qué más clásico que eso. Ahí está. Qué bien, qué rico. Y encima va la reducción que le gusta el pionero de Malbec. Ahí está. Dedicado entonces a todos mis amigos de Mendoza. Qué suerte. Entonces hay que ganar a Argentina. Encima también un poco de vinito. Mirá lo que es esto. El lunes. El lunes quiero que me haga asado de tira porque gana Argentina. ¿Gana Argentina? Entonces el lunes asado de tira con fritas. Con fritas. Sale con fritas. Sale con fritas. Muy bien. Espera, porque quiero preguntar si gana Alemania, vamos a repetir menudo o vas a traer otra especialidad. Si gana Alemania, venimos con el baile alemán. El baile alemán. Claro. Bueno. Y les digo, las recetas ya saben, arroba Coco Oliva Blanco en Instagram y ya estamos. Bueno, gracias. Gracias por acompañarnos. Chao. Gracias. 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 Gracias.